¿Qué es el presidente Juan Pablo Atelier? Juan Pablo Atelier, hay que decirlo, ya tenía algunas experiencias de este tipo de influencia anteriormente, años a años cuando era diputado, y parece que no se le quitó la maña. Cuando alguien defiende a un grupo terrorista como el Frente Manuel Rodríguez, cuando alguien se junta con un asesino de un senador como Jaime Guzmán, cuando alguien se burla de la muerte de otra persona usando una polera, claramente es alguien que mantiene una constante en el tiempo de violencia. Estos son procesos en desarrollo. Es muy difícil enfrentar un narcoestado, porque aquí no solamente tenemos el poder del Estado, de las instituciones, sino el dinero del narcotráfico. Y aquí se habla del cartel de los soles. Hola, muy bienvenidos. Soy José Antonio Cass, y los quiero invitar a cocinar con las manos en la masa. Soy José Antonio Cass, soy chileno, y quiero a Chile igual que usted. Tiene las manos manchadas con sangre. Tiene las manos manchadas con sangre, candidato o no? Veamos la montería al candidato. ¡Aborto! ¡Aborto! ¡De acá, no! ¡Váganme! 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 La idea es hacerles una margarita, que es una especie de sandwich de urgencia, que preparaba mi madre cuando llegábamos varios de los hermanos tarde y era algo contundente, fácil de hacer y que reflejaba como el cariño que nos tenía la mamá siempre con algo listo y rápido y que la tradición se fue traspasando a todas las familias y aquí cuando yo quiero regalonear a los hijos les digo, hagamos margarita y como yo uno se le empieza a hacer agua en la boca y es re fácil de hacer porque requiere pan de molde, mantequilla, cebolla, huevo y tomate así que es una cosa fácil de hacer claro, y cuando son muchos hay que tener varios sartenes aquí ya tengo dos sartenes preparados porque entre que calentáis el pan, lo freís con mantequilla haces los huevos fritos, el huevo frito además tiene que quedar perfecto no te puede quedar un huevo así reventado, no es con huevo revuelto es un huevo bien presentado así que es una comida rápida, rica y nutritiva bueno, la cebolla siempre hace llorar a mí las encuestas que me hacían llorar eran las encuestas presidenciales donde me daban dos puntos cuatro cuando yo era lo máximo y yo trataba de explicarle a las personas de que eso no era así y que íbamos a caer bastante más en votación pero estas encuestas ya no es que me hagan llorar me hacen alegrarme un poquitito porque estaba llegando como al 10 estaba en solitario y de repente me alcanzó como dicen algunos titulares Joaquín Lavín pero las encuestas no me llevan la vida lo que nosotros hacemos en general como familia, como equipo es decir que vamos por principios y valores y la encuesta a veces va a estar arriba, a veces va a estar abajo y no nos va a cambiar la vida no nos va a cambiar el esquema de las cosas que queremos hacer en política y aquí le damos al tomate tomate de campo cada pancito lleva una torreja de tomate o sea, mucho más carne que lo que era Michelle Bachelet este era como un pollo flaco este es un pollo más gordito es un tomate más carnudo pero a mí me encantaría que fuera más grande hoy día está es un tomatito pero está creciendo y espero que en el tiempo se vaya cumpliendo lo que se planteó en el programa de gobierno que es a veces lo que nos distancia con la actual administración porque yo llamé y trabajé llamé a votar por si está el fin y era entre la primera y la segunda vuelta trabajamos por él como apoderados de mesa pero mirando el programa que se había presentado y no siempre el programa ha calzado con lo que se ha llevado a la práctica ahora vamos a ya preparar lo que es el sartén lo vamos a calentar un poquitito vamos a calentar este otro parece que no quiere ahí sí el del lado de acá, este partió al toque que era lo que nosotros esperábamos que pasara con el gobierno que partiera al toque el 11 de marzo pero nos encontramos con la oposición muy atrincherada en el congreso tratando de hacer ver que ellos eran mayoría parlamentaria bastante discutible esa mayoría parlamentaria porque el Frente Amplio sacó muchos parlamentarios con el 1 o 2% porque miraron mejor que nosotros quizá cómo era el sistema electoral nuevo pero el gobierno de a poquitito ya yo diría que va tomando un poquito más de fuerza aquí calentamos la mantequilla ingrediente fundamental vamos a tirar la mantequilla para los huevos mi madre siempre usaba mucha mantequilla si había algo que caracterizaba a mi madre era la mantequilla y el queso ella de hecho no comía mantequilla pero nos daba siempre mucho porque sus papás tenían lechería en el sur de Alemania y la alimentación principal era en base a mantequilla, leche y queso y a ella algo le quedó de todo eso y nos dejó esa manía de siempre comer mantequilla con pan y ahora vamos a pasar por la mantequilla estos pancitos y van a quedar muy pero muy sabrosos lo que debería haber sido un huevo frito terminó siendo huevo revuelto porque claramente el presidente no evaluó el efecto que iba a tener llevar a sus hijos a ese viaje y le dio pie a la oposición para levantar la voz durante una semana entera y eso claramente nos daña el mismo gobierno ya lo tiene asumido como un error de lo malo que salió, algo bueno va a terminar uno, los acuerdos comerciales y dos, el protocolo nuevo pero claramente fue un error no forzado del gobierno se fijan un pancito bien pasado en mantequilla ahora le ponemos el tomate bueno Juan Pablo Letrier ya había hecho noticia por la brisca no sé si se acuerdan ese video que dijo que quería hacer la brisca deporte nacional les habla Juan Pablo Letrier, su senador y quiero compartir con ustedes la satisfacción de haber presentado el proyecto de ley para declarar la brisca deporte nacional y ahora parece por algo mucho más grave que es la interferencia a nivel de poder judicial y a nivel de influencia en todo sentido Juan Pablo Letrier, hay que decirlo ya tenía algunas experiencias de este tipo de influencia anteriormente cuando era diputado y parece que no se le quitó la maña y creo que lo que se necesita ahora es transparencia total y eso va a requerir participación de la fiscalía pero también un pronunciamiento claro de la Corte Suprema que en esto yo creo que ha estado al debe porque la Corte Suprema debería haber dejado al tiro fuera del escenario de esos jueces y la verdad es que les perdonó la vida hasta que la jueza Maggi tome una determinación y ya estamos casi en la final nos debería llegar a pensar qué pasó con Elizalde cuando fue electo internamente porque también usó la maquinaria interna que estaba asociada a un alcalde que hoy día sigue en ejercicio en una comuna del sur de Santiago que está vinculado al microtráfico así que parece que el partido salista tiene varias cosas todavía que aclarar un poquito de sal y ya queda el plato de las margaritas listo ahora necesitamos un comensal el único hijo que estaba a esta hora en la mañana aquí en la casa y quien no ha tomado desayuno iba a ser un desayuno campeón tenemos el domingo como un día asegurado de familia donde, no sé ponemos una bebida con papas fritas con ramitas nos instalamos ahí a conversar todos en el libro y tratamos de que ese sea el día en que nos encontremos todos pero el seguro más grande de la familia es la buena relación matrimonial con la piel y ahí tenemos el martes de Boroleo que lo vamos a ir tratando de promocionar en distintas redes sociales para decirle a la gente lo que a nosotros nos ha resultado guardarse dos, tres horas un día a la semana para conversar y mantener el diálogo ha sido fundamental para la fortaleza y la solidez de la relación familiar en general hijo de esta generación llena de tecnología en su inútil también nos pegó fuerte se contó todo el hecho de que de que la hayan como agredido de alguna cierta manera en Iquique yo todavía me acuerdo cuando estaba en la universidad estudiando y de repente me dijeron como oye le pegaron a tu papá y yo que donde, que paso y ahí me detí y empecé a cachar y ahí como que se me empezó a apretar un poco la guata pero, pero a poco también lo habíamos ido conversando entre todos porque a todos nos pegó bien fuerte como este, esta situación y nada, lo empezamos a hablar siempre como familia, bien unidos planteando nuestras preocupaciones nuestro, nuestro, nuestro anhelo de que a veces lo queríamos un poco más en la casa y fue súper bueno como que nunca se perdió esa comunicación tan importante dentro de la familia que nadie nunca se quedó con algo que decir sino que siempre nos decíamos las cosas que nos preocupaban y eso yo creo que ha hecho que de a poco nosotros también vayamos entendiendo un poco más todo lo que hacen mi papá y nuestros papás porque ahora últimamente mi mamá también ha estado metiéndose un poco más de lleno en, en el ámbito quizá un poco más político y bueno toda esta comunicación esta conversa que hemos tenido con ellos estos compartires por así decirlo nos ha servido para ir entendiendo que que lo que están haciendo es algo mucho más grande de lo que nosotros como hijos y jóvenes nos podemos llegar a imaginar Uy, difícil y depende de que es lo que consideres picante hay algunos que generan un ruido que al menos a mí me dice esto no debe ir a seguir como Gabriel Boric y hay otros que le ponen como sabor como florcita motua o la mamela giles entre que va con un peluche uno a la sesión de familia y el otro que se pone su casco a la inversa o la capa de estrella le ponen un sabor que tampoco es el óptimo que tenga el parlamento pero son distintos tipos de picante claramente los parlamentarios que me han acompañado en todas estas giras que he realizado yo creo que para el sector que yo creo que siento el más dulce debe ser Urrutia después viene la Camila Flores Miguel Mellao Harry Jurgensen Cristóbal Urruti Goechea Pablo Pieto claramente uno siente más dulce el sabor de aquellos con los cuales comparte más es que ellos tienen voz bastante fuerte y hay algunos que realmente no los quieren escuchar pero los tienen que escuchar igual porque salieron electos democráticamente si aquí lo que no puede ser es que haya una especie de censura por parte de algunos diputados o diputadas del Partido Comunista del Frente Amplio que sacaron bastante menos votos que Urrutia y Flores y que se levantan como una especie de autoridad moral para decir quién debiera estar o no nosotros creemos que la democracia es la que elige a los representantes y nuestro labor hoy día es decirle a esas personas que votaron como yo decía por alguien que yo creo que no debiera estar en política por Gabriel Boric y decirles mire este señor con todas las cosas que ha hecho y dicho avalando la violencia física y verbal no debiera tener un puesto en el Parlamento cuando alguien defiende a un grupo terrorista como el Frente Manuel Rodríguez cuando alguien se junta con un asesino de un senador como es Jaime Guzmán cuando alguien se burla de la muerte de otra persona usando una polera y no comiendo un error claramente es alguien que mantiene una constante en el tiempo de violencia 3 a 2 y 10 bien ahí no era 3 13 13 si no 13 13 no 13 viene ahí la loca bien pues y además quedó una margarita entera como para que se la lleve para el almuerzo de la universidad estos son procesos en desarrollo es muy difícil enfrentar un narco estado aquí no solamente tenemos el poder del estado de las instituciones sino el dinero del narcotráfico y aquí se habla del cartel de los soles que no es por los soles sino que a los generales allá en vez de estrellas le dan soles y un país que tiene 2.000 3.000 generales no me acuerdo cuánto hay una locura tiene más generales que Estados Unidos donde todo es vinculado a distintos tipos de delitos principalmente el narcotráfico es un estado fallido que atenta contra las personas y que las personas es muy difícil que se liberen solas de eso por lo tanto aquí dentro del proceso lo más probable es que vengan otras instancias ya sea internas o externas que ayuden a liberar a Venezuela los índices de asesinato han bajado claramente sin que haya cambiado ninguna ley sino por el hecho de que la población y las policías sienten el respaldo real del ejecutivo bueno los delincuentes se retraen y eso ha hecho que hoy día ir a Río sea bastante más seguro que lo que era ir hace un año atrás en temas de corrupción yo espero que siga avanzando en ir sacando a los típicos apitutados a todos los parientes de y que pueda avanzar en reformas importantes como la reforma de pensiones la reforma laboral y dar claras señales de que va a seguir combatiendo la corrupción si estoy convencido de que la ciudadanía quiere cambios la ciudadanía quiere rebaja en la edad de responsabilidad penal la ciudadanía quiere cambiar este sistema de que se le garantiza defensa a los delincuentes y las víctimas no tienen el mismo trato hay una serie de normas que se deberían poder cambiar si es que contáramos con un parlamento que fuera favorable a un gobierno de derecha en una próxima elección a ver si es que carabineros hubiese tenido todo el respaldo desde el inicio lo más probable es que la persona que no mostró los videos en su momento lo hubiese mostrado yo me pongo en el caso del carabinero que dice no están los videos y es porque sabe que si muestra algo y que en este caso la autoridad política no interprete bien iba a perder su cargo fue un error y puede incluso ser un delito tiene que ser sancionado como eso yo no estoy defendiendo a la persona que ocultó información lo que sí estoy diciendo es que a la luz de los mismos videos que fueron ocultados en algún momento se ve en procedimiento policial efectivo y ajustado al reglamento interno de carabineros y eso la gente en general valora la gente valora mucho más a la institución de carabineros de lo que pueden decir algunos medios de comunicación o algunos políticos el desprestigio de la política es a nivel internacional y es algo que tenemos que atender con urgencia porque si no va a haber un cambio en el sistema de representación popular y la gente va a pasar por arriba de las instituciones algo como lo que empezó a ocurrir en Francia los chalecos amarillos que los mismos políticos no saben cómo reaccionar y creo que todavía es tiempo de que los mismos políticos tomen acciones concretas lo de Iván Moreira junto con lo de otros políticos claramente afecta porque allí no son los memes simpáticos aquí aparecen los memes del raspado a la olla y de otras circunstancias que hacen que la gente tome distancia hoy día le tocó a Iván Moreira con un despliegue enorme de redes sociales pero por ejemplo el senador Girardi pasó por facturas falsas pasó por una serie de situaciones muy cuestionadas antes del efecto redes sociales y aquí claro cayó uno ahora pero deberían haber caído varios antes en situaciones similares algo que no es lo mismo pero también afecta la credibilidad de las personas en la situación del actual presidente del senado el senador Quintana que en un accidente atropella a un carabinero pero no están claras las circunstancias posteriores a ese hecho como dónde se hizo la alcoholemia en qué momento se hizo la alcoholemia todas esas situaciones a la gente le generan distancia y dicen parece que aquí hay algunos que tienen unos privilegios que otros no tenemos a ver siempre que ocurre un fenómeno en extranjero como cuando gana Trump yo me convertí en el Trump chileno cuando ganó Bolsonaro yo era el Bolsonaro chileno y ahora que Vox saca un resultado bueno me dicen Acción Republicana es como Vox esto solo puede crecer tanto en la relación como en los resultados Vox tuvo un desempeño bastante bueno a pesar de que las expectativas estaban cifradas en un resultado más alto pero era muy difícil en seis meses de campaña sin parlamentarios que pudieron participar en los debates sin una estructura como la que tienen los partidos tradicionales españoles que sacara más de 24 diputados eso ya es muy bueno y lo otro que se ve es que el equivalente al frente amplio en Chile claramente se derrumba y Podemos saca una votación muy baja en comparación con la ilusión que se generó cuando estaba todo el movimiento de los indignados y aparecían ellos como los salvadores del sistema político no lo son y por otro lado tenemos algunos políticos faranduleros que hablan de legalizar la marihuana y ahí tenemos a Francisco Vidal que dice ahora me di cuenta de que deberíamos legalizar la marihuana y lo dice en un matinal y va todos los días a los medios de comunicación pero sería bueno que fuera a las poblaciones que fuera a las villas que fuera a los lugares donde los padres se angustian porque sus hijos están capturados por la droga esa es la política que nosotros tenemos que enfrentar y decirles saben que más aquí no necesitamos farándulas necesitamos cosas de verdad y las cosas de verdad que necesita la gente hoy día es salud digna seguridad y combate a la droga Aquí nos encontramos en los momentos más íntimos para reflexionar de lo que ha sido el año entonces ¿por qué elegí este lugar? porque todos los años el 24 de diciembre cada uno dice cómo fue su año cuáles son sus proyecciones qué cosas cambiaría aquí se produce el canto familiar somos de una familia muy musical salvo yo pero todos mis hijos tocan guitarra cajón peruano flauta a través algún tipo de instrumento y eso se da acá también el recuerdo de mis padres también está aquí porque ellos venían a celebrar la Navidad siempre con nosotros entonces es un lugar que tiene muchos recuerdos para la familia estábamos hablando previamente de otras instituciones las instituciones civiles claramente es más duro cuando se cae alguien que tiene carácter de pastor de director espiritual de personas y eso afecta la credibilidad de la institución entera afecta también a los fieles porque dicen bueno cómo esto no se controla pero al menos lo que yo he visto es que la luz ayuda la verdad ayuda a reconstruir y mientras más se sepa de los distintos problemas que tuvieron las instituciones eclesiásticas mejor para mí porque uno no puede vivir en torno a cosas falsas a imágenes y la iglesia partió muy sencilla y lo más probable es que va a tener que volver a los orígenes y partir de nuevo desde las cenizas porque esto destruye mucho y algunas personas si las aleja porque fijan más su mirada en las personas que en dios y eso es algo que hay que reconstruir si alguien quiere cuestionarle algo al diputado tendrá que ser vía institucionalidad no pueden ser los mismos diputados a través de la comisión de ética porque si yo no declaro mi patrimonio bueno será la institución correspondiente la contraloría o si es caso de recursos impuestos internos los que me tienen que fiscalizar pero yo le podría decir lo mismo a otros parlamentarios oye y estás declarando todo estás mostrando todo lo que tenía no hiciste ningún una puesta en escena por así decirlo no me parece que sean los mismos diputados los que vengan a cuestionar en ese punto al diputado Durán a ver los nombres no los tengo pero esto es una especie de flauta tipo quena que yo no soy capaz de sacarle sonido pero mi hijo Matías hace que suene y suene muy bien y fue en una feria en Valparaíso cerca del puerto hay un señor que vende este tipo de instrumentos novedosos y tiene una lengüeta que se le cambia y que hay que soplarla de alguna manera que yo no lo sé este de aquí no me acuerdo de donde llegó pero también de haber sido de... no este no lo traje yo porque dice Cuba y yo no lo traje porque a Cuba no he ido y no pretendo ir mientras estén los castros al mando de esa nación pero suena bastante bien y refleja la alegría de un pueblo que tiene que tener este tipo de entretenciones ya que la opresión del régimen comunista es brutal Presidente de Chile Senador de la República ex candidato presidencial Dictador y dirige un narcoestado ex presidente presidente de Brasil a quien le deseo todo el éxito del mundo Espero que les haya gustado La Margarita es algo fácil rápido de hacer muy contundente y van a sorprender a todos sus hijos a todos sus amigos con un plato sencillo y rápido así que... patentado La Margarita Volia a responder la Agulacan ably afirme now en cambio le Отlich Filató bien a la p la